¿Están viendo que los camiones están ocupados? Luego se les va a dar información, señores, por favor. ¿Están viendo el camión de mío? ¿Están viendo el camión de mío? No, no. Sí, sí, pero... ¿Qué pasó, amigo? Ha habido un volcador de carro. ¿Usted ve el camión? No, no, yo estaba en trabajo. ¿Están trabajando? Sí. Ahí se va a correr un maratón en la empresa. Sí, a las ocho de la mañana. Por lo menos 500 metros. ¿Qué tiene su hijita? ¿Qué heridas presentan? Está inconsciente. ¿Qué golpes tendrá dentro? ¿A qué distancia la han recogido ustedes? No sé, ya la habían recogido ya cuando llegó. La comunidad es lo que tiene que responsabilizarse, pues, de lo contrario, pues, ya alguien tiene que afrontar todas las cosas. Por eso, pues, primeramente está en coordinación todas las situaciones para allá. Posteriormente está escuchando a la enfermera, creo, lo que está hablando. Es por demás que estamos comentando vueltas y vueltas como las ruedas del carro. No sé siquiera la historia, ¿no? Para que... Pues, eso ya... No sé, ya han entrado ya a hablar, ya como... Ni... Ni... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!